Rápidamente le pregunto al delegado en Jalisco del Seguro Social, el presupuesto 2015 comparado con el 2014, ¿cuánto aumentó? Aumentó lo que es la inflación, es un poquito, no aumenta mucho, porque nosotros igual que toda la federación, pues estamos en una rescisión importante y estamos nosotros trabajando sin que nos falten o sin que quitemos servicios, estamos conteniendo el gasto lo más que podamos. Comparativamente con el número de derechohabientes que tiene el Seguro Social, ¿cuánto aumentó el número de derechohabientes comparativamente con el presupuesto? Bueno, los derechohabientes del año pasado a este año, podemos decir en cifras más o menos, como 200 mil derechohabientes más. Pero, ¿qué estamos haciendo? Porque la gente dice, bueno, aumentan derechos habientes y no aumentan los servicios. Vamos a, como ya les anuncié, vamos a hacer la clínica de medicina familiar en Zapopan de 10 consultorios, pero hicimos un método para darles a nuestros derechohabientes una consulta mejor abriendo consulta de medicina familiar en algunas clínicas sábados y domingos. Y fue una gran sorpresa porque nos dimos cuenta que ahora tienen más consultas sábados y domingos que entre semana, porque hay muchos trabajadores descansan sábado y domingo y prefieren ir a su consulta de medicina familiar sábado y domingo. ¿Cuál es la carga de trabajo que tiene cada médico que da consulta? Cada médico familiar debe de tener entre 2.500 a 3.000 derechohabientes. Hay médicos que tienen más y estamos haciendo una mejor distribución en todas las clínicas de medicina familiar que tenemos. En Jalisco tenemos 110 clínicas de medicina familiar. Tenemos 17 hospitales de segundo nivel y tenemos 3 hospitales de alta especialidad. Esta es la delegación más grande del país. Para que ustedes se den una idea de lo que estamos haciendo, nosotros damos alrededor de 50.000 consultas todos los días en las 110 clínicas de medicina familiar y los 17 hospitales. Y damos 65.000 recetas todos los días. Tenemos una población gigantesca de lo que hacemos. Entonces, ¿cada médico en promedio cuántas consultas da diarias? Cada médico por turno dan consultas entre 15 y 20 minutos. Entonces, en un turno de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, pues da una muy buena cantidad de consultas cada médico. Pero todos los días, 50.000 consultas. O sea, hacemos 500 cirugías todos los días. Nacen de 110 a 115 niños todos los días. O sea, es una producción gigantesca. Manejamos más de 300.000 medicamentos todos los días. En todas las farmacias que tenemos en el Seguro Social. ¿Y cubren la demanda de medicamentos de los derechohabientes? No, desgraciadamente no. No los cubrimos en su totalidad. Y estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para que el abasto de medicamentos en nuestras farmacias esté por arriba del 97%. En este día estamos alrededor del 96% en general en el Estado. En algunas farmacias estamos al 98%, en otras farmacias estamos en el 90%, pero en promedio estamos al 96% y seguimos trabajando todos los días. ¿Ese 4% qué consiste? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Son muy especializados? Es, varía. Hay algunos son analgésicos, algunos son para la diabetes, otros son antibióticos. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que medicamentos que son los que más consumen nuestros derechohabientes estén en el mayor porcentaje que se pueda de abasto. ¿Todavía se usa el cuadro básico? Sí, todavía, claro. El cuadro básico es muy importante. Y mire, lo que pasa, y a veces nuestros derechohabientes no lo entienden y yo les doy la razón. Lo que estamos haciendo en estos días, ya llevamos varios meses trabajando en esto, es que desde el 2012 no se había revisado, nosotros le llamamos consumo promedio mensual. Es decir, cada clínica de medicina familiar, hacemos un análisis de las primeras causas de atención médica. Y sabemos perfectamente bien qué medicamentos están consumiendo. Entonces, esto le llamamos consumo promedio mensual. Le pongo un ejemplo. Si en una clínica de medicina familiar el consumo promedio mensual de aspirinas son mil, pues nosotros les damos mil. Pero resulta que en la clínica está consumiendo dos mil. Esta parte es porque o aumentaron derechohabientes o la epidemiología cambió. Y lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahorita es exactamente poniendo los consumos promedios mensuales, de los consumos reales que nuestras clínicas tienen, para evitar exactamente esta parte de que en la parte final de un mes o de una semana me queden sin medicamento. Los de presión alta sí tienen medicamentos disponibles. Por supuesto. Correcto, señor Cuellar. Ahí está. Un operativo en 20 segundos, señor. Semana Santa. Bueno, todas las clínicas de nuestro estado estamos trabajando alertas para cualquier emergencia que tengamos. Sabemos que en estos días hay muchos accidentes, esperemos que no haya tantos como el año pasado, pero estamos en un operativo, todos nuestros servicios de urgencias de nuestros hospitales y de nuestras clínicas trabajando al 100%. Doctor Castillero, ¿tendremos en un futuro inmediato un hospital similar al del Centro Médico de Occidente de Especialidades? No, no, yo creo que el Centro Médico es un hospital, es el mejor hospital del país, es el hospital que más productividad tiene de todos los centros médicos. Es un orgullo para Jalisco tener un centro médico como el que tenemos aquí. Señor, en 25 segundos, ¿encontró en la delegación del Seguro Social las expectativas que usted ha tenido como médico de toda la vida en el Seguro Social? Sí, por supuesto, estamos trabajando fuertemente para cambiar un poco nuestra mentalidad de nuestros 32 mil trabajadores. Primero, reconociéndolos, lo que trabajan y segundo, tratando de que hagamos más humana nuestra relación con nuestros pacientes. Ese es nuestro objetivo. Bien, ¿no tiene frustraciones al frente de la delegación? Bueno, yo quisiera que no tuviera quejas, que todos nuestros derechavientes estuvieran contentos y estamos trabajando para ello. Bien, gracias doctor Castillero Manzano por estar aquí y gracias a usted que nos escuchó. Recuerde, hoy a las 8 de la noche se retransmite este programa.